Chicos, viernes y tengo, si van a tener alguna cita o van a conocer a alguien, como un texto, una prueba para saber por la cara del susodicho, susodicha, cómo después se comporta en el amor, en el lecho, en el lecho del amor. También podemos ver por acá, ¿no? No, mejor no, miremos para afuera. Sí, cejas, si las tiene, atención, pequeñas, finas y escasas, cero interés en el sexo. Ah, yo. Pero tiene más interés en el mundo espiritual. Yo, yo, perfecto. Vos sos re espiritual. Yo no te hago el amor, yo te hablo de hoyo. No, pero vos estás re sexual. Pero vos cuando haces el amor haces un pibe, escúchame, ¿no? A ver, conmigo no te divertís, pero creo, pero creo. En cambio, como posi, si las tiene gruesas, espesas. ¿No estás hablando de las cejas o estás hablando de las cejas? No, es lo mismo. Porque al final hablas de todo para no decir la realidad. Lo dice acá un señor que estudió un montón para decir. Obvio. Igual es verdad que un poco como tenés las cejas, tenés el... Ah, ¿sí? Por lo menos el arreglo floral. La 5, güey. A ver. Pero Messi es muy sepiente. ¿La tiene gruesas y espesas? ¿Eh? ¿Las cejas? Sí. Ah, oye, es una persona re sexual. Es obvio que la tiene espesa. Amante de las experiencias eróticas de las más variadas. Uy, lo que debe ser. No, sí. Un clásico, dos botones. Cuenta nombres de... Ojos muy claros. No, no me digas que tampoco la pongo. Morena. Ojos claros, dale. No, por favor. Cuidado. Cuidado. A ver. ¿Suelen quedar satisfechos con el sexo? Un produchito, un produchito. No piden mucho en la cama. De hecho... Alaragán. De hecho, le dan poca importancia. Son ideales para romances fugaces. ¡Ay, cómo mal! Por eso me gusta. No, ¿cómo me gusta? Ojos oscuros, Poshi. Ojos oscuros, Poshi. A ver el cejudo. A pasión. Apasionados. ¿En serio? Me gusta el sexo intenso, variado. 50 sombras, ¿viste? Pero hay que ser antiestético de cara para... Carucha. Parece que el carucha la pasa mejor. Parece que la ponen mejor. Boca, boca. A ver, la boca. No me diga que los labios finitos de arriba. No me digas. No me digas. No me lo digas. Complicó. Acá me presentamos los dos. Escuro que no lo había leído antes, si no, no lo hacía. Escucha. Si no, no lo hacía. Pero perdón. Pero además es peor que digas, si no, no lo hacía. Mucho peor. No, hacelo igual. No le des tanta verdad nada más. Boca pequeña. No, pequeña no la tengo. Bueno, no sabemos. No son muy sexuales. No, pero no, no. Pero son personas imaginativas. ¿Pero qué dice del labio? E inventivas. Boca pequeña. Son rápidos en alcanzar el orgasmo. Sí. El problema es que ella no es rápida. Eso sí. Eso sí. El problema es que es rápido uno solo. Es rápido y furioso. Si fuera más rápida ella, la verdad estaría más barro. Estaría más barro. ¿Pasa qué? Dice, eso sí, leales como pocos. Ah, eso seguro. Ahí tenés los leales. Eso seguro. ¿Nosotros los boquis, Corti? Boca más pochi. Sí, no sé, sí. Más buzón. Más cargolosa. A ver. Les gusta dar y recibir. Eso me gustó. Eso es verdad. Eso es verdad.